Buenas, 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 tenemos árboles frutales, ya sea membrillo, está con su fruto, hay damasco, tenemos limón, el almendro, miren como está con su fruto, hay higuera, naranja, falto, este es un hunkwad, la seguimos con la aloe vera, tomatito cherry, ahí están con sus tomatitos, alison, con un cubre piso, con su flor blanquita, la siguen las petunias, hay clavelines, miosporo, apio, orégano, aralia, cebrina ahí en la cajita, hipoeste, una plantita de interior, que le gusta la sombrita, ya sea en color blanquito, en rosado, como en rojito, hay cartuchos, perritos, acá lo seguimos con la diplodemia, alegría del hogar, miren que están pero preciosas la verdad, muy hermosas, miren los tajetes, los colores muy fuertes, muy lindos, acá la seguimos con la planta de incienso, una planta aromática, la porcelana, la fucsia, el geranio, tenemos varios tipos de plantitas de distintos colores, cardenal, color como fucsia, muy fuerte, rojo, esta es una diplodemia, muy muy hermosa, esta es una albahaca, albaquita para la comida, aquí la seguimos con la ruda, este es kiwi, que crece como una parra de uva, los cardenales, ya sea rosado, fucsia, y naranjito, así que recuerden seguirlos por instagram, jardín florencia 2020, en tiktok, y suscribirse en youtube, si ven nuestros videitos, estamos ubicados acá en la bajada del río, la feria del puente azul, layrス, y rodeo del puente azul, aquí laT Elena,